Sí, hace algún tiempo hoy estamos analizando la forma de conectar el aeropuerto con el transporte público y a eso me refiero con un sistema de tren, ¿verdad? Exacto. Que permita que la gente se pueda movilizar de manera conveniente sin tener que usar su vehículo. Este proyecto es una solución de tecnología que no se ha desarrollado tanto, pero que tiene algunas aplicaciones en otros países. Entonces, la intención es conectar únicamente el aeropuerto a la estación multimodal, que por cierto hoy firmamos la donación del presidente de la República y yo a la municipalidad, en Las Cañas. Ahí estaría llegando y ahí pasa la línea férrea, donde las personas podrían tomar el tren ordinario de San José a la Juela, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí también se estaría dando un estacionamiento multimodal, donde las personas podrían inclusive dejar su vehículo, montarse en ese tren y tomar su vuelo de salida. Entonces, ese es un concepto que en muchos otros sitios del mundo se utiliza y que estamos tratando que aquí sea un éxito. El viernes inicia el estudio de factibilidad y ese estudio va a determinar tarifa, hay un monto de tiempo en el cual la empresa lo toma como un tipo de concesión, digamos, en el cual lo opera para recuperar, porque aparentemente ellos harían la inversión. Entonces, el Estado costarricense no tendría que derogar esos recursos. Entonces, estamos a la espera de que inicie esa factibilidad y ver cómo salen los resultados, pero el gobierno sí ve positivamente si el proyecto fuera factible hacerlo. Si no fuera factible, seguiremos intentando encontrar una forma de conectar el aeropuerto con el aeropuerto.